Yo soy Super Slice, voy a poder vencerte con mis superpoderes Soy el Cabo Psyte, el nuevo bebé Y no hay nadie más como yo Ahora tengo los poderes de la pizza Pa-pa-pa-pizza, pa-pa-pa-pizza A los villanos les daré una paliza Pa-pa-paliza, pa-pa-paliza Lanzando queso tengo un extra Y con mi fuerza haré daño mogolla Puedo usar mi escudo en defensa Y ayudar a otros héroes como yo Yo soy Super Slice, voy a poder vencerte con mis superpoderes Soy el Cabo Psyte, el nuevo bebé Y no hay nadie más como yo Pa-pa-pa-pizza, pa-pa-paliza Pa-pa-pa-pizza, pa-pa-paliza Yo soy Super Slice, voy a poder vencerte con mis superpoderes Soy el Cabo Psyte, el nuevo bebé Y no hay nadie más como yo ¡Aú! ¡Aú! Gracias.